Jorge Montaño, consejero del Instituto Nacional Electoral, señala que ninguno de los aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Mayne corren peligro de que se les niegue el registro por rebasar los topes de gastos en sus precampañas. Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum se reunieron con el Papa Francisco. La candidata de oposición coincide con el santo pontífice y asegura que ambos coinciden en que los países deben abrirse a la migración. Por su parte, la candidata de Morena dijo sentir una gran profunda admiración por su pensamiento humanista. Kylian Mbappé no seguirá en el Paris Saint-Germain. El campeón del mundo da un paso importante para llegar al Real Madrid. De acuerdo con el presidente de la Liga, Javier Tebas, el francés está a un 60% de firmar con el club blanco. El grupo de los temerarios iniciaron su gira denominada Hasta Siempre en la Arena Ciudad de México. Con localidades llenas y un gran número de seguidores, los artistas manifestaron una gran nostalgia y cariño por su público que los acompañó y coreó a sus temas.